El próximo viernes 9 de febrero se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en su vigésima tercera edición, que tendrán como sede la ciudad de Pyeongchang en Corea del Sur. Durante 17 días, los admiradores de los deportes de invierno podrán disfrutar de las presentaciones en 15 disciplinas como esquí acrobático, esquí alpino, hockey sobre hielo, patinaje artístico, patinaje de velocidad y snowboard, en las que se mezcla elegancia, velocidad, fuerza y resistencia. Los Juegos Olímpicos de Invierno se han convertido en un magno evento que reunirá a más de 5,500 atletas de todo el mundo, representando a más de 80 naciones. Con información de Jimena Orozco, Notimex.